Música Biciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, detrás de las calles y el montón Perciben la primera venta, las calles están repletas Impulsa el principio ambulante llamado Perú Música Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros empleados, doctora, enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj mientras el micro lucero Impulsa esos pistones llamados Perú Música 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 Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima Música ¡Felicidad! Música El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y por para la resurrección Música 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 Muchos zapatos vamos a gastar para llegar Música 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 Música